Bienvenidos a otro video con Mónica Las ramas que cortamos el otro día ya estaban secas Y ahorita ya les prendemos un poco de fuego para que se vayan Hay un poquito de viento Vean como amaneció aquí Vean el romero como cada día se pone más y más y más grande Y bonito El aguacate ahí va Ahí están los niños chismosos Y vean la ruda cuánta belleza Me encanta Tienen unas ramitas secas Se las quito es que como se estaba llenando de gusanos verdes Oye ahí plantea unos rosales pero No sé Quieren y no quieren prender Si estaban Vean este tiene una raíz Pero se secó Pronto se consumieron las hojas ¿Se escuchan? Como aún están frescas Está saliendo el líquido de las ramas Vean que araña tan gigante Y estaba cerquita, cerquita de mi cara No me di cuenta Yo estaba mirando ahí esos de aguacate Y la araña está justo ahí Ya quito Bueno les cuento que hoy es mi último día de entrenamiento aquí en Amazon Y pues Ya que salga les voy a estar contando El primer día fue de estar sentados escuchando las reglas Sobre seguridad De aquí del trabajo Y ayer hicimos un Un examen Más que nada Eso si se me gastó todo mi inglés Casi se me acaba En el lunes y el martes Vamos a ver el día de hoy Bueno aquí estamos Ahí está Bueno ya les estaré contando Y como es para agarrar mis horarios Que tengo un horario flexible Que yo elijo mis horarios Los tienen de 7 de la mañana a 12 del mediodía 12.30 del mediodía a 5.30 de la tarde Y los tienen a las 7 de la noche a la medianoche Y de las 12.30 de la medianoche a 5.30 de la mañana Así es de que cuando agarras tu horario flex Es bueno es conveniente cuando uno tiene niños Así es de que Vamos a ver que tal nos va este día Y más tarde les estaré contando como me fue Bueno les cuento que me fue muy bien En mis 3 días de entrenamiento en Amazon Como les había dicho Trabajé lunes, martes y miércoles Y ahora pues ya voy a comenzar a agarrar mis horarios Y voy a trabajar así todas las semanas 3 días Lunes, martes y miércoles Que es lo que estoy haciendo Estoy llenando contenedores De todas las cositas que nosotros mismos compramos Ahí llegan Y las ponemos todas en el contenedor Hasta que el contenedor está lleno Alguien más los sella Y después seguimos con otro Pero en estos 3 días nunca llenamos un contenedor Entre 3 y 4 personas que estuvimos ahí Y no es pesado es fácil Algunas cajitas vienen un poco pesadas Pero ya entre 2 personas Se la pasamos a alguien para que la suba Si hay que subirla un poquito más alta Pues entre 2 no es mucho el peso Y no pesan más de 50 libras Así es de que Muy buena Y pues se están pagando bien Anímense Otra vez estamos aquí en New Bern Pero en una temporada diferente Cuando vinimos estábamos en pleno Verano Primavera Ajá Pleno verano Ahorita ya estamos por entrar al otoño Y vean el agua Como está Ven Que bonito Hay mucho viento Vean mi cabellito Traía el cabello suelto Pero no No se puede estar Ah mira Recuerden que ahí podíamos caminar Todo eso Ma ahí es donde estaba sentada Kimberly Katie En esa orilla de ahí de abajo Ajá Ahí estaban sentadas ellas Y fue donde les tomé una foto Sentaditas Y mira el agua subió Ajá En ese Donde está el muro Donde está ese muro Ahí estaban ellas dos sentadas Aquí viene Mis amores Lo único que me faltó Que no trajimos Oye las huilotas Nos vinimos a refugiar Porque llevó la lluvia ¿Qué van a querer comer? ¿Qué van a querer comer? Me Yo no 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 Yo no quiero más Trabajo Muy bonito Cuando nos vayamos Cuando nos vayamos Nos vamos para cruzar por ahí Solo tuvimos el gusto de llegar Y tomarnos unas cuantas fotos Y llegó la lluvia Vamos a ir hasta el final Mira la iglesia Mira si ves allá el piquito de allá del final Está bien bonita Bien vieja Ahí está Esa con la cúpula Que parece como un helado Esa que está ahí Parece un helado Ve las casas Súper bonitas Mira el agua se ve tan bonita Solo que llegamos en mal tiempo Nos llovió Cuando llegamos no estaba lloviendo Oye las amigas Yo estoy tomando una matcha ¿Y tú amiga? ¿Cuál estás tomando? Un jaguar con leche de coco ¿Y tú amiga? Yo tomé el frappe Y tu teléfono está todo mojado Mi amiga ya se lo tomó todo Esta amiga ¿Qué son? ¿Verdad amiga? Y le sabe bueno Miren las casas Qué bonitas Cuando hubiéramos caminando Pero la lluvia no nos deja A donde quiera que volteas aquí Todas son bonitas Son diferentes Sí Son más bonitas ¿Cierto? Me gustan más Vamos Hasta este árbol Mira qué hermosura Que fue fundado en 1710 Y fue la capital de Carolina del Norte Hasta el 1794 Fueron casi 84 años Que esa fue la sede de Carolina del Norte O la capital Aquí donde andamos ahorita Si te preguntas por qué Fue que se trasladó La capital de Carolina del Norte La ubicación de New Bern Sobre el agua Hizo que el Palacio Trion Fuera vulnerable A los ataques De los barcos británicos Durante la guerra de la independencia La capital necesitaba ser reubicada La pregunta era ¿Dónde? Ahora la respuesta parece simple Raleigh Nada No 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 La No No La Deсл кра No 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 Claro Estos árboles como se ven bien fantasmagóricos En Halloween te imaginas como se pone aquí mami Bien bonito, ¿no? Supuestamente las campanas ayudan para que te quiten todas las malas lebras ¿Las campanas? Las campanas de cobre Ah, de cobre Ah, no Halloween ¿Verdad que está bonito? ¿Es un stop? No, un stop Ay, nos quedamos en calle No, un saludo Gracias por ver el video. Salimos a disfrutar del paisaje. Vamos a ver qué encontramos aquí a esta tienda que está en New Bern. De todos. Entonces dice que son spicy. ¿Tú crees que son spicy? Pues a mí no me gusta. Parece, ¿no? Como Brim Benz. O son para las bobas. Oh, sí, ¿verdad? Oh, ¿esa es una boba? Aquí está otra. Porque ahí tiene como una boba, mira. Boba. I want boba. ¿Supitas? Ajá, supitas. ¿Y esto qué es? Esas son... Esas son... ¿Puedo ver si hay boba? ¿Puedo ver si hay boba? Vea, mira. Sí. Ah, el que yo compré ahorita. ¿El macho? Ajá. Yo que sé. Pásame. Mira, bebida dietética. Para ponerme bien flaquita. Green tea. Este ya viene preparado, mira. With cream and sugar. Con crema y azúcar. Tres en uno. Es lo que anda buscando Katie, ¿no? Sí. Drink it hot or cold? Thai coffee. ¿Y este cuál es? Thai tea. Mira, aquí tienen té para menopausia, energía, colesterol, PMS. Mira, para si tienen menopausia, ahí está. Si no tienes energía, te tomas uno de este. ¿Qué es ese smooth clean? Smooth cleanse. Que limpia de dentro. Ah, para que queden bien limpios. Para el colesterol. Para la digestión. Si no puedes dormir. Este, pues, ahí dice inmune. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es de todo, ¿eh? Es café. Ginger drink. Bebida de jengibre. Esta tiene también, pero con azúcar. Café con azúcar. Dulce de jengibre. Y uno. Para los amantes del jengibre. Chudalas. Chudalas. Yo agarre esto. Katie tiene su buba tea. Es lo único que amo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? Jello. Son como gelatinas. Sí. Oh. Para preparar unas buenas comidas, aquí están los sazones. Tienen huevitos de colores. No dices cuánto cuesta. Oh, mira, aquí está el sazón, el orange. Orange. Yo digo que sí. I'm a duchar mi cosas atrás. Yo me voy a llevar este, es para hacer orange chicken, cuesta $6. Me ve como nopales. ¿Alguien sabe qué es? Nopales no son, mami. Se miran como nopales. Ajá. Chilitos. Vean. Ajá. Aquí tienen las bolitas para las bubas, mira. Es como para jugos. ¿Para jugos? Ajá. Juguitos. Tamarindo. Tamarindo. Ay, mira, aquí están las sopas picosas. Sopa de tamarindo. Sopa de tamarindo. ¿Qué es esto? Es un drink. Jata, dice. Jata. Jata. Oh, jata. Es como una coca, creo. ¿Alguna bebida? Sweet curry. Curry dulce. Sí, correcto. Oh. Es sencillo. Es gracias a jato. ¿Qué es eso? Ya lo, ya compramos todo para. Es para más picosas. Oh, mira, vinagre. ¿Ves como esto? Spicy chicken, puede ver. Todas son spicy. Todas son spicy. Todas son picantes. Es que pican de más. ¿Qué es? No sé. ¿Para hacer gelatina? Azúcar, ¿no? Azúcar. Yeah. Aquí hay más variedad de sopas. Esto de aquí, sí. Pero lo de atrás, sí, no. Es para americanos. Supuestamente. Pero esta está bien ricosa. Habanero lime. Habanero limón. Ah, y este se me antojó con el huevito, así. Comida callejera. Ajá. Rose topoqui. Topoqui. Roasted topoqui. Roasted topoqui. Sí, seguro. Picosa y ácida. First porridge. Muchos preparan el kimchi. Lo derrame, ¿se es ahora? Un kimchi. Un kimchi chiquito. Ahí está. Un kimchi chiquito. ¿Qué le cuesta? Es, creo que es fermentado y picoso. También se hace es una marucha normal. Yo creo que si le pones sal está rico con ese, ¿no? O con arroz. O con arroz blanco, blanco, blanco. No sé si viene a las bobas, pero es para hacer el té. No creo que venga junto. Verdad que no, las bobas, las bolitas, las compras aparte, separadas. Oh, mira, tiene sabor aguacate. Mix. Con leche. Papita sabor, chile dulce. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé cómo se dice. Shrimp. Chips. Chips de camarón. Shrimp. Aquí la doña ya va preparada con su boba y su agua. Chips de sabor. Teacher had one of those. ¿Esos? No te creo. ¿Qué te crees? Ay, ¿qué? Yo no voy a ir a este lugar. Este es... Oh. Piel de salmón. Bobo de... Candy. I did not even see here... These are only chips. Cute. Mué, de mué. Pulvo de papaya. ¿Qué te parece? 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 mortero para moler este es el precio por si se preguntan cual es el precio ahi esta canastitas para hacer tamales no es cierto estoy mintiendo palitos, cucharas para hacer como los panquecitos chiquitos es el precio de este 54 que van a agarrar que es eso es ice cream, tiene tres uno para cada uno